Fernando Piñero fue un niño que nació y murió en medio de los cultivos de mate en Misiones, la región argentina que produce el 90% de la hierba que da nombre a la popular bebida nacional. Desde los 8 años y cada que llegaba el otoño, trabajaba con su padre Francisco Piñero deshiervando y cargando bultos para ayudar con el sustento familiar, sin embargo, una mañana de jueves y cuando Fernando apenas tenía 13, murió junto a él a bordo de un camión que trasladaba a tareferos, como se conoce a estos campesinos que cosechan la hierba mate. Cuentan los testigos que su padre lo abrazó para protegerlo, pero no logró salvarle la vida ni siquiera poniéndose como escudo. Un mes antes, Fernando había dejado la escuela donde cursaba sexto grado. El accidente ocurrió en un viejo Ford 7000 atestado con 25 cortadores de hierba, 14 de ellos menores de edad, que perdió los frenos y chocó en un paraje rural conocido como Salto Encantado. Murieron 7 personas. Fue en 2013 pero aunque hoy pocos recuerdan la historia de Fernando, así como la de Lucas y Edgar, los otros niños muertos en ese accidente, forma parte de la cruel realidad que se esconde en los cultivos de mate. El trago amargo para los argentinos que, según Patricia Ocampo, quien lidera la campaña me gusta el mate sin trabajo infantil, está latente. Siguen yendo niños a trabajar y ocurrieron otros accidentes, una parejita de 17 años llevó a su bebé de un año al yerbal y mientras trabajaban, un camión retrocedió y pasó por encima del niño, dijo a BBC Mundo la directora de la organización Un Sueño para Misiones, que ha logrado el apoyo de artistas, futbolistas y 50.000 personas quienes firman una petición en la plataforma change.org para sacar a los niños de este trabajo.